Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy estoy muy feliz porque vamos a hacer ahora uno de mis favoritos hasta el momento, que es Fall Guys. Vamos a darle. Tengo que concentrarme. Salta. ¡Ah, no! ¿Por qué no soltos? Pésimo, pésimo servicio. ¡Chin! De panza. ¡Chin! ¡No! ¡No! Ya, casi que no. ¡Corre, corre, corre! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Panza! No, no lo puedo creer, amigos. No merezco nada. Bien, 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 excelente, excelente. ¡Ah! ¡Alcancé, alcancé! ¡Qué emoción! ¡Panza! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Excelente, excelente! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cómo todo se va quedando! ¡Me da mucha risa! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡No! 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 ¡No es posible! Nada es imposible si crees en ti. ¡No! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡¿Por qué estoy saltando?! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Excelente! ¡Ah! 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 Amigos, lo estoy haciendo excelente. ¡No! ¡Ah! ¡Shit! ¿A qué paso por aquí? Dicen que es imposible, pero... ¡Mmm! ¡Bien, bien, 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 bien! Esperemos, esperemos. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Esperanza, déjame que sí! ¡Dos, uno! ¡Corre, corre, corre! Esperemos que alguien tumbe una pared. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no me pasen encima! ¡Ah! ¡Mucha gente! ¡Ya estoy la última! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Califiqué! Gracias, quiero agradecer a mis fans por este momento, por creer en mí. ¡Ah! ¡Ah! Chin, 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 chin. A ver... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me agarraron! ¡Shit! Bueno, ahora tengo que agarrar a la gente yo. Necesito... ¡Y no! ¡Lo puedo agarrar! ¿Cómo así? ¡No! ¡Lo podemos dejar que de agarrar al... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Alcancé, alcancé amigos! ¡Voy de primero! ¡Voy de primero! ¡Voy de primero! ¡Voy de primero! ¡Salta, salta! ¡No! Bueno, con rebote y todo, pero... Pero lo he logrado, tío. ¡Venga! ¡No! 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 ¡Pin, pin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Amigos, no lo puedo creer. Vamos a tratar de no caer de los rodillitos. Vamos a ver cómo todos caen, menos yo. ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A todo de ti! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Muévete con todo tu ser! ¡Con todo tu cuerpecito esporjado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos, ya que casi hay primeras! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, claro! ¡Sí, señores! ¡Ya estamos en la partida! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Están solo el comienzo! ¡Están solo el inicio! ¡No, no, corre, 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 corre! ¡De una gran partida! ¡Vamos, vamos! ¡Está solo! ¡No, no, no! ¡Es el inicio de una partida ganadora! ¡Vamos, corre, corre! ¡Va! ¡No, no! ¡Malditos, malditos! ¡Los odio por hacerse encima mío! ¿Por qué se hacen encima mío? ¡Tienen mucho espacio! Ha sido una partida contundente Con toda la actitud ganadora Muy bien, muy bien Va tomando la delantera Va tomando la delantera Sin miedo ¡Suban esa tabla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Se cree! ¡Se cree! ¡Y se logra! ¡Se cree! ¡Y se logra! ¡Sí, sí, sí! ¿Para dónde iba ese hombre? ¡Se suicidó! ¡Vamos, vamos! Amigos, no puedo ni llegar al tercero Bueno, yo creo que es por mi pinta Vamos a equiparnos ¡Excelente! ¡Esta es! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Sí, corre! ¡Corre! ¡Que nada perturbe tu centro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Panzazo! Me caí encima la paloma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Bran! ¡No! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Ah! ¡Esta partida la tienes ganada tú! ¡Tú poderosa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pin! ¡Pin! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! Ven Vi como los otros murieron No fue fácil Pero aquí seguimos Bien, 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 bien Sube, 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 sube No, ¿por qué me lancé? Tú sabías que no debías lanzarte Y aún así lo hiciste Todo va a creer que es posible Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Dios, Dios, por favor, que alcance a calificar Te lo pido, Dios mío, te lo pido, te lo pido Yo seré buena, te lo pido, por favor, Dios mío ¿Qué tal estos ahí teniéndose? ¡No lo crees! Me encanta Estos no van a llegar por canzones Si gano, se acaba el COVID en dos meses Vamos, vamos Voy a estar reenfocada, reenfocada Les hice una promesa Que no pienso romper Ay, no, no, no Dios, 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 Dios No, 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 no Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Vamos, no Vamos a abrir campo A una... Madre mía, señor Dios mío, preciso La que no... Alguien rompala Bien No, no Si llegó de primeras Esto sería un milagro De primeras, de primeras, de primeras, de primeras Bueno, de segundas Pero chequeé Chequeé No, ¿por qué me pone en este mundo? ¡Ah! Sí se puede, sí se puede, sí se puede No, ahí viene el huequito Permiso, permiso Chin, chin Chin, chin Bien, bien, bien No entiendo No entiendo la confianza que tengo De dónde viene De qué parte de mi ser viene Pero La siento presente en mí Amigos, estoy muy Concentrada Concentrada, concentrada, concentrada Vamos, vamos Concéntrate Quiero dedicar Este triunfo A ustedes Que creyeron en mí Bueno Este no es tan fácil Es por equipos Pero dependo De mi equipo Voy a darla toda Por mi equipo también Nadie más va a ganar Que yo Listo Rojos, rojos, rojos Vamos, vamos ¡Vamos! Por el equipo rojo ¡Prim! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Excelente, excelente, excelente Excelente Mío, mío, mío No, se lo llevaron Qué sad, qué sad ¡No! ¿Cómo me lo perdí? No puede ser Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Este, este, este ¡Wow! Bien, excelente, excelente, excelente No, la estamos rompiendo ¡Bien! ¡Uhú! Lo tengo Esto es mío Esto es mío Nadie me lo quita ¡No, no, 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 no! ¡Pah! ¡Wow, amigos! Estoy volando Soy parte esencial del equipo Va, va, va ¡Ah! ¡Ah! ¡Salta! ¡Uy! Lo alcancé a tomar Me encanta ¡No! ¡Ah! ¡Woohoo! Vengo feliz Vengo preparada ¡No, no, no, no! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Para acá! ¡Chin! ¡Para acá! ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios, Dios, Dios! No sé cómo he hecho Pero evite muchas pelotas ¡Oh, ya hablé muy rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Párate! ¡No, vamos, 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 tú puedes! ¡No, no, no, no! ¡Que nadie la coja, por favor! Rezat Ultrasat Quedé decepcionada Desilusionada De mi desempeño No es algo de lo que quisiera hablar No es algo que me Haga sentir cómoda Pero bueno Gracias por verme jugar Fall Guys Los amo